Hola, en esta ocasión les quería recomendar tres libros ideales para estudiantes de administración de empresas o personas que les interesa aprender de este tema. El primero es Administración Primera Edición de Lourdes Munch, o al menos así creo que se pronuncia. Este es un libro súper básico y súper corto, más o menos al nivel que se tendría en secundaria. De hecho, si vas a entrar a estudiar la carrera, creo que te da tiempo si lo comienzas a leer un poco antes de terminarlo completo para que cuando entres ya vayas muy avanzado. El segundo libro que les quiero recomendar es Introducción a la Teoría General de la Administración de Hidalberto Chiavenato. Y el último libro que te quiero recomendar es Teoría General de la Administración de Zacarías Torres Hernández. Estos dos los menciono juntos porque considero que están al mismo nivel. Son un poco más avanzados que el de Lourdes Munch porque abarcan más temas e incluso hay muchos que los detallan de mejor forma. El de Administración Primera Edición que les recomiendo al principio es básicamente un resumen de todos los temas que se van a ver e incluso quedan faltando algunos. Pero estos otros dos libros son muy completos. Incluyen todo y de forma muy detallada, además de que te mencionan más bibliografía en donde puedes encontrar información adicional. Cabe aclarar que no te servirán para todas las materias, pero sí para muchas de la rama principal de la Administración, como Administración 1, Administración 2, Teorías Clásicas de la Administración, Teorías Contemporáneas de la Administración, etc. Si tienes oportunidad de comprar estos libros o de conseguirlos en tu biblioteca o en la biblioteca de tu universidad, te lo recomiendo mucho. Apoyarías mucho a los autores. Y si no tienes el dinero, porque yo sé lo que es ser estudiante, creo que se pueden encontrar buscándolos con el nombre del libro, el nombre del autor que ya te di y al final agregar PDF. Y ahora, guarda o comparte este video si crees que te ayudó al menos un poco.